El actor estadounidense Jason David Frank, quien le dio vida a Tommy Oliver en la serie Maddy Morphin Power Rangers y posteriormente en Power Rangers Seal, Power Rangers Turbo y muchas temporadas más, compartió sus experiencias en el universo de Saban con sus seguidores ticos. Los fanáticos de aquellos adolescentes que fueron reclutados por Sordon para salvar al mundo de la amenaza de Rita Repulsa, tuvieron la oportunidad de revivir su infancia al lado del Ranger legendario, quien en su vida real es un experto en karate y artes marciales mixtas. Jason David Frank, quien a sus 20 años dio vida a Tommy, se mostró muy emocionado de estar en Costa Rica y conocer el país, además de compartir con todos los seguidores de la serie que lo han apoyado durante más de dos décadas. Mi primera vez en Costa Rica ha sido genial, mucho amor aquí de los seguidores, muchos abrazos, muchas lágrimas de alegría, ha sido fenomenal. El actor compartió con sus fans en una sesión de preguntas y respuestas, además de tomarse fotos y firmar autógrafos con todas las personas que lo esperaron pacientemente. Fue genial regresar a la serie como el Ranger Blanco cuando el verde perdió sus poderes. Todos los niños alrededor del mundo me extrañaron. Fue un momento épico en la historia de la serie y toda la gente recuerda el episodio cuando volví como el Ranger Blanco. Es muy divertido estar aquí y conocer gente alrededor del mundo con mi tour. Creo que todo el mundo merece mi amor y merecen un héroe que los aprecie tanto como ellos me aprecian a mí. Tommy, como algunos todavía le llaman en las calles, compartió lo gratificante que fue para él haber crecido interpretando a este personaje y todas las cosas buenas que han pasado en su vida a partir de Power Rangers. Yo creé a Tommy y creo que Tommy es la versión en Power Rangers de mí. Ama a la gente, es feliz y a veces triste como todos, pero Tommy era yo. La pasión, la emoción, el artista de artes marciales real. Amo a las artes marciales y a los niños y conecto con ellos muy fácilmente. Jason Deadly Frank también nos explicó por qué el personaje de Tommy ha sido uno de los más recordados y que a pesar de ser uno de los Rangers originales, continúa apareciendo recurrentemente en la serie. Soy apasionado por lo que hago fuera de ser actor. Viajo alrededor del mundo para conocer gente y creo que cuando la gente me conoce en Instagram y en las redes sociales y hay miles de personas hablando sobre el Power Ranger Verde. Y no solo porque yo fui el Power Ranger verde, pero él era el más interesante. Tenía novia, era el chico solitario, tenía al Dragon Sword y ha sido uno de los Rangers que ha estado en la mayor cantidad de episodios que ninguno otro en la historia.